No sabemos bien cómo nos va a salir, no tenemos experiencia, vamos a cometer muchos errores, pero todos pusimos el mayor de los empeños. Todos estamos con la Teletónica, solo falta usted, la cuesta 24.500 rayas 03, las 57 sucursales estarán abiertas a lo largo de todo el país. Ella quiere entregar su alcancía. Son las 9 y media de la noche del 8 de diciembre de 1978. Don Francisco está en la cumbre. El animador de Sábado Gigantes cumple su gran sueño, un sueño preparado por años y que hoy tiene la posibilidad de hacerse realidad. Y durante más de 27 horas, acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Teletónica. Han pasado más de 27 años desde que se concretó un evento que partió como una locura. Una locura que tiene un solo nombre y una sola obsesión. Mario Kreuzberger, Don Francisco. Mario es una persona que yo creo que tiene una ilimitada confianza en sí mismo y en lo que puede y sabe hacer. Mario nunca deja nada de lo que comienza. Eso tenlo claro. Y en 1978, 77, 76, a mí me iba muy bien en la televisión. Me estaba yendo muy bien económicamente. Así que yo decidí que todo esto de lo que me estaba pasando se debía al público. El público me estaba respaldando. Decir te quiero, decir amor, no significa nada. Le respondió el librero. Él regalaba todo lo que había en los concursos, cierto, en el Sábado Gigante, pero no era su aporte. Por lo tanto, él, a 18 años de hacer el Sábado Gigante, él sentía que él quería hacer un aporte personal. Pero ¿cómo uno le puede devolver al público gente que no ha visto, gente que no conoce, gente que uno siente que está detrás de la cámara, frente a un televisor? Pensé que si lograba hacer algo, pero que beneficiara directamente a la gente, no a un grupo que tenía un problema, yo me iba a sentir muy bien. Porque en ese momento yo me sentí un poco como angustiado. Muy exitoso, pero angustiado. Pero Don Francisco no sabe que el principal impulso para devolverle la mano a su público viene acompañado de una de las escenas más cruentas a las que se ha tenido que enfrentar en toda su vida. Yo hacía la cámara viajera y la estaba haciendo en los campos de Ahumada. A la distancia, cuando venía avanzando con el jeep, vi que debajo de un árbol había un perro. Por lo tanto, supuse que en esa casita pobre que estaba detrás de esa higuera había gente. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no era un perro, era un niño que estaba amarrado, con una cadena. Eso me violentó mucho porque el niño tenía más o menos la misma edad que el mío. Desde el fondo, una señora vestida de negro se acercó y yo, por supuesto, la traté muy mal. Le dije que no era una bruta, que cómo era posible que ella hiciera esto con un niño. La señora que estaba muy asustada al ver a un tío que estaba tan enojado, no me conocía porque no tenía ni electricidad ni tele, me dice que se dejaba al niño con los otros niños que este niño los ahorcaba. Y la mamá, una mujer muy humilde, muy sin educación, le explica que ella tiene tres hijos más y que en realidad la única manera que tiene de que el niño no agreda a sus hermanos es esta. Esa imagen tan poderosa destruye la sensibilidad del más duro. No lo podía creer. Dijo, no puede ser que en este país pasen estas cosas. Quedó muy mal ese día. Con el recuerdo de aquel niño amarrado, don Francisco viaja a Estados Unidos, donde ve por televisión la teletón de Jerry Lewis, una campaña solidaria que el comediante realizaba a favor de los niños con distrofia muscular. Nosotros estuvimos en Las Vegas, en Estados Unidos, y ahí él vio la teletón de Jerry Lewis. Entonces dijo, algo vamos a hacer por los niños discapacitados. Y ahí empezó todo. El show de Jerry Lewis. No me digas quién eres tú. La maratón televisiva que el comediante norteamericano realiza en su país es la madre de lo que será la futura teletón. ¿Con permiso? Bueno, cada quien viene acompañado con quien puede. ¡Ay, no me empujen! Cuando vio lo que logró Jerry Lewis, se conjugaron dos sentimientos. Por un lado el sentimiento del turista que él tiene que discutir y lo tiene. Yo lo he visto. Y por otro lado su visión empresarial. Porque le gusta concretar proyectos, ideas, excediendo de eso. Como cuenta él muy graciosamente, Jerry Lewis lo atiende haciendo su programa. Entonces él dice, yo iba como el animador de Coihueco, con todo el respeto de Coihueco, donde Jerry Lewis. Entonces le dice, bueno, yo tengo la idea de hacer una teletón. Y Jerry Lewis dice, ya, sí, hágala. Hágala y yo le permito que la haga y que le vaya bien. Estamos a fines de los 70 y la relación de nuestros artistas locales con los grandes famosos a nivel mundial es casi nula. Así, el encuentro de nuestro don Francisco con Jerry Lewis se transforma para la prensa local en casi un mito. No, sí, es que lo más entretenido de todo es que cuando yo voy a ver a Jerry Lewis, después cuando vuelvo, la prensa me entrevista, me llaman todos los medios a testar a mí. Entonces yo les cuento la verdad. Y después que me había atendido, en realidad, a las 4 de la mañana, entre show y show, porque hay un show que termina como a las 1 y media, y como a las 2 me atendió él, entre 2 y 2 y media, entre un show y el otro, en su camarín. No, pues me dijo, gallo, eso no me sirve el periodista, ¿no? Entonces él hizo una nota inventada, donde yo tomé almorce con Jerry Lewis y tomé desayuno con Jerry Lewis. Luego del encuentro con Jerry Lewis, don Francisco vuelve a Chile enseguicido por la idea de realizar la Teletón. Palabra que ni siquiera conocíamos en nuestro país. Me acuerdo como muy convencido, como muy a pesar que toda la gente le tiraba abajo la idea y le decía que no. Había como un convencimiento que iba más allá. Tal vez, tampoco dimensionando de qué se trataba, pero sí teniendo muchas ganas y mucho convencimiento de hacerlo. De alguna manera, devolverle a la gente todo lo que él sentía que le habían dado. Yo en la Teletón que explicaba, no la vi nunca en Jerry Lewis. Yo explicaba en la Teletón que yo creía aquí podía resultar. Porque allá se donaba por tarjeta de crédito y aquí nadie tenía tarjeta de crédito. Así que yo inventé que Jerry Lewis tenía los bancos abiertos 24 horas. Inventé una serie de cosas que tenía 20, que tenía 10 auspiciadores no competitivos entre sí. Puro invento. Y con ese invento yo hice la primera Teletón. Pero todavía no sabe cómo concretar su sueño. Y en la invitación a Dingo Londango, un programa de Televisión Nacional de Chile conducido por Enrique Maluenda, donde los participantes son retados a donar a favor de una institución de beneficencia, encuentra la inspiración que le faltaba. Bueno, cuando me hicieron este reto no tuve más que aceptar porque ponían en evidencia si era solidario o no. La institución que ellos habían elegido se llamaba Sociedad Pro Ayuda del Niño Liceo. Y aquí tengo una anécdota. Yo dije, bueno, el programa regala 10.000 pesos, porque yo soy don Francisco de Sábado Gigante. Yo con mi cuenta voy a llevar 15.000 a nombre de Sábado Gigante. Pero cuando iba en el auto desde mi casa pensé que si hacía el chique por 12.500 era lo mismo. Ya era más que 10.000. Y así fui trabajando la cosa hasta que di 11.500 al final. Y cumplí con la prueba. Y por supuesto le entregaron los 21.500 pesos a esta institución que yo no conocía y que era presidida por don Ernesto Rosenfeld, quien me invitó a la semana siguiente a visitar el instituto que estaba en la calle Huerfa. Yo siento que era ingrata la rehabilitación en esa época de los chicos y también para los médicos. Porque las condiciones en las cuales estaba ahí incerto eran súper precarias. Cuando yo llegué ahí fue amor a primera vista. Me di cuenta que ese era el campo, que había que hacer algo por niños discapacitados, porque en el país no había prácticamente nada. Que en las condiciones que se hacía esto era un esfuerzo sobrehumano y que impactaba mucho ver niños en esas condiciones. Me encontré con un instituto que tenía dos pisos, donde los terapeutas tenían que subir al segundo piso a estos niños a pulso, porque no había ni ascensor, ni rampa, ni nada. Y tú sabes, los niños con los fierros que los acompañan en esa época. Y eso empezó mucho. Entonces, hablé con don Ernesto Rosenfeld y le dije, mire, a mí me gustaría hacer una campaña para ustedes. Y así empieza la historia de cómo se hace la primera terapia. La sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado comenzó con su actividad de rehabilitación. Había en ese entonces muchos niños que debido a accidentes... El Instituto de Rehabilitación Infantil hace lo posible por ayudar a los niños lisiados. Sin embargo, la escasez de recursos y la baja implementación en personal y estructuras es evidente. Don Francisco está decidido. Esta es la causa que apoyará con todas sus fuerzas. Se contactó con la sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado. Se contactó con el directorio de la sociedad. Los invitó a la casa. Y no me voy a olvidar, hasta el día de hoy, la cara que pusieron. Y yo me acuerdo haber estado en el living cuando mi papá les dice, les voy a recaudar un millón de dólares. Bueno, a don Ernesto se le cayó la cuchara dentro de la sopa, porque en realidad era una locura. Y en realidad, dicho por un artista, es una cosa curiosa. Entonces don Ernesto, muy sabio él, don Ernesto Rosenfeld, dice, bueno, lo único que podríamos perder es que no resulte. Para poder implementar la Teletón y transmitir 27 horas en directo, don Francisco necesita rodearse de personas de su confianza y elige al equipo de producción de Sábados Gigantes. Era una aventura, la verdad que era un riesgo, porque era hacer 27 horas, un programa muy largo. Y bueno, nosotros lo tomamos como lo quiera. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer un programa de 8 horas o 9 horas en vivo y en directo. Entonces dijimos, será un programa más largo. Y nos embalamos todos en esta aventura. En las oficinas de la calle Lira comienza el difícil trabajo de sacar adelante la primera Teletón, junto a un grupo de fieles periodistas que cree ciegamente en don Francisco. Y aparece la figura de Jimena Casarejos, una de las principales gestoras de este sueño. Me explicaron que era una maratón de televisión que pretendían hacer 27 horas de, de, cómo se llama, de programa, donde querían reunir plata para una institución que era la sociedad prohíbe del niño lisiado. Y comienza el duro trabajo de convencer al resto del país que el sueño de don Francisco puede ser realidad. El gran motor ahí fue él. Él hizo un llamado público. Y la gente se sumó. Se sumaron espontáneamente. Sí, Vodanovic fue el primero en decir, sí, yo voy a ir contigo, porque yo hice un llamado por los diarios. Cuando empezamos con esto del programa, siempre hay un primero. Hay uno que llamó primero que nadie y dijo, yo estoy contigo en la Teletón y aunque era de otro canal, le hizo todo el empeño. Es además ejecutivo de un canal amigo y el primer animador de la noche, porque fue el primero que dijo presente, es Antonio Vodanovic. Estamos pobres de micrófono. Yo creí que te iban a dar otro micrófono a que pudiéramos hablar eso los dos. No, pero no te asustes. Hablé con el banco de las Condes y hay más de 100 lucas allá. Sí, ¿ya que no nos invitaron a los guapetones? No, sí, sí, podemos venir todos lo que queramos. Pero estoy en lista de espera. ¿Tú cuánto cobrarías por un baile? No, yo creo que el precio se lo deben fijar ustedes. No sé, podemos hacer algo bien importante. A ver, ¿quién daría más por un baile con Antonio Vodanovic en este momento aquí? ¿Hagamos un remate al tiro? Y él me cuenta cuál es la idea de esta campaña que hacía Jerry Lewis en Estados Unidos y que él quería hacerlo en Chile. Pero Mario no tenía una cadena. Mario tenía un canal que tenía cierta cobertura. Y el proyecto de él era que todos los canales de televisión participaran, que todas las radios participaran, que toda la prensa se uniera. O sea, juntémonos todos, hagamos una transmisión de televisión en cadena nacional de 27 horas y juntemos un millón de dólares en este país. Una de las tareas más difíciles que tienen Don Francisco y su equipo es convencer a los canales y a la autoridad de transmitir en cadena nacional y en directo durante 27 horas. Es el año 78. El país está dividido políticamente y se encuentra en los momentos más álgidos del conflicto limítrofe con Argentina. Creo que lo más difícil en ese entonces fue que Televisión Nacional quisiese que hacer ritmo competidor pudiese unir con ellos, pero en ese momento Canal 13 no llegaba a todo Chile. Comienza la difícil búsqueda de apoyo en los canales, en los bancos y en las empresas. Don Francisco busca el compromiso de los rostros para que participen gratis en la publicidad. Hecho para durar. Usted puede ayudarse ayudando a los demás. Pensa que está adherida a una gran cruzada, Teletón. Al exigir papaya... Nuevas estrategias de marketing sorprenden al público. Don Francisco posee una tremenda habilidad para los negocios. Piense cuánto puede ayudar con solo consumir néctar, papaya y frambuesa andina. Al preferir mantequilla, Dos Álamos está ayudando a la campaña del niño lisiado. Dos Álamos está en Teletón. Prefiérala. Don Francisco ya cuenta con el apoyo de los rostros y de las cadenas televisivas, pero falta el trascendental apoyo de un banco. El asunto es que yo tenía un tape de Jorge Arto, un muchacho que no tiene brazo, que ahora es pintor, que era muy dramático. Y yo tenía la primera grabadora portátil de video que existía en Chile, en manos de un particular, y la llevaba a todas partes y mostraba este video y nunca me fallaba. Quiero contarles la historia de Jorge Arto. Este joven, privado de sus dos brazos, llegó a la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado cuando tenía muy pocos meses de edad. El tenía que entender que la falta de sus brazos, de alguna manera, tenía que paliarla mientras pudiera usar las prótesis. Un largo trabajo de los quinesiólogos, un largo trabajo de los médicos, un largo trabajo y un costoso trabajo de la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, tenía que darle... Me encontré con que el presidente del Banco de Chile, el señor Vial, y ese no quería verme, se arrancaba de mí. Yo me metía por otras puertas hasta que un día le mostré el video, lo desarmé. Desde el inicio, la emoción embarga todo Chile. Por primera vez, se muestra en el país una tremenda realidad. ¿Tienes ejemplo? Sí. Estoy entendiendo porque me tengo que cambiar los brazos, tengo que... para que me vean a mí como sigo, todas las cosas importantes. ¿Y ves siempre niños que empiezan cada día así, a luchar por rehabilitarse, como lo hiciste tú durante tantos años? Sí, todos. Todos tratan de hacer su mejor esfuerzo. ¿Tú le das ánimo? Sí. Bastante ánimo porque van a lograr hacer superiores. ¿Qué le dirías tú a esos niños que están viendo la televisión, que a lo mejor no exigieron suficiente en su casa, o en su casa no comprendieron que existe una posibilidad de rehabilitarse, que hay que ir a un centro para rehabilitarse, que hay que hacer esfuerzo? ¿Qué le dirías tú? Que se esfuercen bastante porque así, si no se esfuerzan, no van a llegar a hacer nada. Y que sepan que hay un instituto de rehabilitación que los puede ayudar, que los puede capacitar a ser mejores. Señores, el caso de Jorge Arthur se ha repetido varias veces en los 31 años. Los que estamos trabajando en esto, creemos que vale la pena. Todos estamos en la Teletón. Falta usted. Gracias, Jorge. Me entrevistaba muchas veces. Entonces los medios de comunicación me tildaron como símbolo de la prensa. ¿Sabes? A través de ellos. Y la gente percibía eso. Y la Yeni Mosilla, que era una chica espectacular, pero era más chica que yo. Era una guagua, entre comillas. ¿Sabes cuánto tendría? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Y yo ver sus diez años, hablando hasta por la rodilla, porque no tengo psicólogos. No tengo psicólogos. Te voy a contar un cuento. La cara visible de los niños lisiados será Jane Mosilla, la primera niña símbolo de la Teletón. ¿Cómo van a ayudar? Porque es tan fácil ayudar. Durante el mes de noviembre le vamos a recomendar servicios y productos. Prefiéralos y nos permitirá construir el primer gran centro de rehabilitación infantil para los niños lisiados que tanto lo necesitan. Vamos a reunir un millón de dólares en nuestra primera Teletón. Teletón, Teletón. Cuando yo llegué a la Teletón, tenía seis días de nacida y le dijeron a mi mamá que yo no iba a caminar nunca. ¿Y qué estoy? Esa niña no podía ponerse de pie. Hoy día va a cumplir los nueve años, es Jane Mosilla y la vamos a recibir en el Teatro Casino Las Vegas. Aplausos. 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 Tú de alguna manera representas a los 15.000 niños que están siendo atendidos en los diferentes centros. Aplausos. Cuando yo te tuve en los brazos, cuando no cumplías todavía tres años, no te podías poner de pie. No podías caminar, ¿verdad? Sí, verdad. Cuéntanos, ¿qué ha significado para ti la rehabilitación y el instituto? Para mí, la teletón ha sido algo maravilloso. ¿Por qué? Porque me ayudó a caminar. Yo me he esforzado harto para caminar. Y por eso ahora voy al colegio y por la teletón puedo escribir. ¿Ah, también escribe? Sí. ¿Y escribes bien? Sí. Nosotros estamos muy contentos, Jane, que tú hayas sido la primera niña que nos haya ayudado a convencer a tantos tíos para hacer la teletón. Qué bueno. Le vamos a dar un gran aplauso a Jane, que es una muy buena alumna, que va a un colegio donde la... Cuando yo era chica era como el señor grande, gordo, que venía. Y él era súper importante. Yo me sentía súper importante estar al lado del verano Francisco, el que salía en la tele, el que movía masa. Imagínate, hoy día el señor que me pidió el autógrafo, el del radio taxi, y es no por ser famosa, sino que porque puedo estar aquí ahora y decir, ¿sabes qué? Por la teletón, yo estoy aquí parada y soy esto que ven ahora. Querido diario, hoy te estoy escribiendo todos mis recuerdos sobre la teletón. Lo más bonito. Era un escenario grande, sí. Había hartas luces. Primero mostraron mi caso en la pantalla, porque cuando yo nací me dejaron en la maternidad. Y después me llevaron a una persona que me cuidara. Y se encariñaron conmigo. Y después estábamos en el escenario y le entregaron la... Mucha gente pensó que nosotros estábamos utilizando la desgracia ajena para poner un producto en televisión y para entretener. Para nosotros fue un aprendizaje y una madurez de un día para otro de sentir que era un drama, y que cómo maneja el drama en las personas, manteniendo la ética, con mucho respeto. A don Mario Cobro le pido mis brazitos. ¿La conocen ustedes? Ella ha seguido colaborando con su rehabilitación, porque tuvo que poner mucho de sí. Se puso de pie. No solamente eso, fue al colegio, estudió, y más adelante, gracias a la solidaridad de todos, pudo llegar a la universidad. Y así han pasado 25 años. Ella sí que luchó por su rehabilitación. Porque hay gente que ha pensado también, que como se ha hecho tantas veces la Teletón, como que se ha abusado un poco de estos testimoniales. Y la gente dice, ¿por qué? Pero resulta que la gente se impresiona y colabora cuando ve estas escenas que son bastante dramáticas. Porque uno no sabe de qué manera recibe la motivación el público. Porque a uno le dicen muchas cosas. De pronto dicen, oye, te estás quemando en la televisión, sales en todos los avisos, después de que durante 15 años no hiciste ningún aviso, ahora los haces todos. Después hay gente que dice, oiga, este es el negocio de su vida. Después hay otra gente que dice, bueno, ¿y cuánto va usted ahí en la Teletón? Entonces, cada persona lo enfoca desde otro ángulo. Y uno tiene que tener la tranquilidad de que lo que está haciendo realmente piensa que es bueno hacerlo y cree en lo que está haciendo. Porque esta es una cosa que de todas maneras siempre van a haber admiradores y detractores de cualquier cosa. El gran crítico fue Enrique Lafourcade. Porque la crítica de él era que nosotros estábamos haciendo caridad con autobombos. Que no era la manera. A él le parecía que había que hacer caridad de una manera menos publicitaria. De una manera más silenciosa. Yo no estoy contra la Teletón. Pero no vengan a decir que la Teletón inicia en Chile la caridad o inicia en Chile la toma de conciencia hacia el niño abandonado o hacia el niño impedido o hacia el niño invalido. Eso es falso. ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Nicole es hija suya y es absolutamente normal. Pero hay muchos padres que no han tenido la misma suerte y que no tienen a veces medios económicos. Si ese fuera su caso, ¿opinaría de la misma forma? Si yo tuviera la desdicha de tener un hijo impedido físicamente, no lo llevaría a un programa a exhibirlo. En verdad no lo podría hacer. La primera Teletón está a punto de salir al aire y las sorpresas recién comienzan. Enrique Lafourcade tiene la mala fortuna de que un hijo de él en España tiene un accidente en tren. Una agustia tremenda. Enrique Lafourcade tiene la mala fortuna de que un hijo de él en España tiene un accidente en tren y pierde, si no me equivoco, una pierna. Y a nosotros naturalmente y genuinamente nos surgió la idea de ofrecerle rehabilitación en el Instituto de Santiago. Cuando empiezo la Teletón tuve una opinión adversa, pública. Me pareció que había abusos de muchas instituciones y de personas respecto del modo como estaban presionando emocionalmente a las multitudes para obtener estos dineros. Pero en el camino he observado, he advertido que la institución existe, se ha mantenido, se ha perfeccionado y está efectivamente ayudando a las personas. Y eso lo celebro. Y él fue muy honesto en eso, muy sincero. Porque nosotros en forma privada le ofrecimos para que él no fuera a pensar de que porque él había dicho que era crítico no le íbamos a atender a su hijo. Don Francisco continúa la titánica tarea de realizar una Teletón en Chile. Y como es natural en él, su angustia no lo deja tranquilo y la lleva directo al estómago. Lo primero que vivió Mario fue una Telecometón porque comió de una manera increíble. Mario subió muchos kilos, subió mucho de peso en la primera Teletón. La ansiedad, cierto, la aplacaba comiendo. Y él subió, no sé si 8 kilos, pero mucho, porque él se dedicaba en el nerviosismo a comer y llevaba gente a comer. Se llevaba parte del equipo a comer, iban a comer todos los días. Era una cosa muy loca. Muy nervioso, increíblemente nervioso. Porque dado que esta era una propuesta nueva, dado que nadie en Chile tenía el conocimiento de cómo hacerlo, él se estaba jugando mucho. Era una persona que tenía 15 años de labor en televisión y que estaba apostando esos 15 años a un evento único, en el cual propuso una meta que era absolutamente ambiciosa en ese momento, por las condiciones sociales y económicas de este país, un millón de dólares. Era una cifra increíble. Una cifra tremenda. Yo subí 12 kilos en 12 días. Un kilo por día. Comía. Me acuerdo que el último día antes de la Teletón tomamos como 6 veces 11. Nada más que 11. Una parte comía, otra parte comía, otra parte comía. Me tuve que comprar camisas nuevas, pantalones nuevos, trajes nuevos. Todo lo que sale ahí es nuevo porque nada me entraba. Nunca había llegado a pesar 104 kilos. Ahí pese 104 kilos. Cuando todo parecía caminar, el animador se encuentra con una inesperada noticia proveniente del mismísimo director ejecutivo de su canal, Eleodoro Rodríguez. Cuando ya estábamos listos para hacer la Teletón, don Eleodoro me dijo que él no me podía, porque él me había autorizado, pero él no se dio cuenta de la magnitud que estoy a tener. Me dijo que no me podía apoyar. Entonces le dije, don Eleodoro, lo que yo quiero hacer y lo que yo hago en la televisión, pero si es así, yo me voy ahora. Y esto lo hago de toda una vida. Entonces después, reguló el hombre y se hizo. Y la gran maratón televisiva de todos los tiempos inicia su marcha. Es solo el comienzo. Nadie sabe cómo terminará. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de la televisión chilena. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Teletón. Hace un tiempo atrás, empecé a pensar de qué manera uno se podía realizar. Se puede uno realizar triunfando, se puede uno realizar participando en algo grande. Pienso que, aunque un país joven como el nuestro, tiene cientos y miles de problemas... Comienza la Teletón con mucho nerviosismo. Mucho, mucho nerviosismo. Yo lo único que me acuerdo es la horágine que me preparé. Yo estuve como tres días sin dormir. Los últimos días no dormía. Yo entré a abrir la Teletón y lo primero que hice fue rematar un baile de la Raquel Argandoña. Así empecé a abrir la Teletón. Si no sabíamos cómo hacerlo, ni cómo iba a ser. No sé si va a haber baile de guapetonas, pero si hay, yo creo que tú podrías venir. Podría venir, ¿o no? Si hubiese baile... ¿Qué varón quisiera bailar con Raquel? ¿Hacemos un remate con Raquel o no? ¿Sí? ¿Ya? A ver. ¿Quién se va poniendo aquí para bailar con Raquel? Oye, ¿sí? ¿Cuánto va? Mil. Mil el señor. Mil el señor. Mil el señor. Dos mil el caballero para bailar con Raquel. Ya me están empatando. Tres mil el caballero. Un aplauso para el caballero. Muy bien hecho. Tres mil. Tres mil para bailar con Raquel. Tres mil a la una. Tres mil a la una y media. Tres mil a las dos. Aproveche con un mil más de Chic to Chic. Cinco mil a las dos. Seis mil, dice el caballero. Va a bailar de todas maneras. Señora, adelante. Vamos por allá. La primera hora de inauguración de la teletón van donde van los invitados, donde está todo el laburo. Y todos los artistas querían aparecer y todos en primera fila, como en Las Vegas, o sea, que era como que llegaban los artistas, faltaba la limusina nomás. Pero llegaban y llegaba gente de los invitados con sus mejores galas estupendos de peluquería. Era como un mundo, nada que ver. Cantidad de artistas. Todos los artistas del país, obviamente, quieren participar en la teletón, porque la forma también es una vitrina, a través de una cadena nacional. Entonces, nosotros atrás, yo vi a llegar toda esta gente y dijo, esto va a ser una locura. Le quiero decir que aunque todavía nos deben faltar 25 horas, más o menos, 25 horas, estamos contentos. Se ve tan lejano, ¿ah? Tres millones novecientos sesenta a treinta y tres millones siete noventa. ¿Creen ustedes que llegaremos a eso? ¿Sí? Bueno, si usted no cree y usted quiere estar en la teletón, va a cualquier oficina del Banco de Chile, en cualquier parte del país, y deposita en la cuenta 24.500-03. Nosotros seguimos aquí en el Casino Las Vegas. Los canales les entregan ahora unos consejos. Por donde se la mire, en los nuevos modelos CIMET, la felicidad de los niños rueda alegremente. Pírense del cristal, apaga toda la sed. También está en la primera teletón, don Raúl Matas. Y llega el turno de los famosos. Uno a uno, se ponen la camiseta por su causa. El esfuerzo del animador y su equipo está dando sus primeros resultados. En total, veinticinco animadores y más de sesenta cantantes participan en el gran evento. El próximo invitado tiene que tomar el avión, se lo adelantaron. Y de todas maneras dicen que sea un par de canciones sin la orquesta que yo ensayé, pero vengo. ¡Luis Dimas! ¡Luis Dimas! ¡Luis Dimas! ¡Luis Dimas! Me siento orgulloso de ser chilenos por lo que ustedes han hecho. La verma llave de Dios es don Francisco. Sinceramente, está un lado de Dios. Now, the end is near, so I face the final curtain. My friends, I set it clear, I'll set my game. Tocao en su joven guitarra, hermosas canciones que hacían pensar. Dijo tan solo un chiquillo, un día soleado lo vieron partir. Lo voy a querer mucho más. En medio de tanto nerviosismo, se inicia una divertida rivalidad por aparecer en primera fila. El ya famoso Festival del Codazo. La famosa foto de la Teletón. La foto promocional de la Teletón. Tú veías cuando se empezaba a armar el grupo para la foto, los codazos. Los codazos, para así adelantarse y ponerse un poco menos que al lado de Mario. Estar en la primera fila. Y se producía un poco lo que es la guerra de los codazos. Entonces, de repente se pueden ir encima los añitos símbolos, dejarlo en segundo plano. Y eso Mario lo maneja bien. Totalmente normal y lógico. ¿Dónde no existe el Festival del Codazo? No existe el Festival del Codazo en los Emmys, en los Oscars. No existe el Festival del Codazo en la PEC. Y la cámara empieza a cerrar un poco el lente. Y allá la gente se empieza a cerrar también. Y ahí empiezan los codazos. Pero son nada más que mecánicos. O sea, como algo reflejo. Más de un codazo yo recibí también. Y lo dejé pasar nomás. ¿Para qué me iba a poner a discutir ahí? Esta parte del programa está a cargo de César Antonio Santis con los guapetones. Por ahí tenemos a César Antonio Santis que viene llegando para el aparato. ¿Cómo está Mario? Aquí estamos. Nosotros estamos aquí presentes para cumplir el compromiso que teníamos contigo de venir a las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas llevas en transmisión? Bueno, 4 de la mañana empezamos a las 9 y media, 10 y media, 11 y media, 12 y media, 1 y media, 2 y media, 3 y media, 4, 6 horas y media. ¿Y cómo te sientes, hombre? Bueno, bien, bien. No estoy en tan buen estado físico como el tuyo, así como... No, pero que yo estoy empezando. Tú empezaste hace mucho rato. Música con la Sonora Palacios. Y ya nos vemos allá para presentar a nuestros invitados de esta noche. De 10 para las 4 de la mañana están con ustedes para estar prácticamente las 6 en punto. Adentro vamos, allá nos vemos. ¡Ay, qué rico! ¡Viva la alegría! El contador de billetes se ponía a mano. 7, 4, 3, 1, 4... Entonces, en el momento en que se daba un cómputo, las mujeres que estábamos participando al programa teníamos la misión de dar vuelta a cada uno. Una de estas roldanas. 3 de la mañana, 9 millones 370, 747. ¡Señoras, señores! ¡Tomás Vidiella! La Gina dice que... Ella paga 40. No, es un mínimo 50, Gina, ¿no? Pero, ¿uno puede hacer rebaja o no? No, 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 no. Es que no hay rebaja. La teletón no acepta rebaja. Para no planchar, digo yo. No, al contrario. En nuestra televisión todo era nuevo. Como nunca antes, la pantalla se mantenía prendida durante toda la noche. El equipo de la teletón realiza lo imposible porque todo Chile se mantenga despierto y acuda a los bancos. ¿Esto es la mala mala o no? La otra, la otra. La noche, el señor José Alfredo Fuentes. ¿Qué tal, Pueñito? Muy bien, muy contento de poder bailar y de poder decirle a todas las mujeres de Chile que las esperamos aquí a bailar con nosotros. Sean chiquititas, altas, flacas, gordas, con todo vamos a bailar apretaditos aquí, ¿eh? ¡Floricita Motuba! ¡Pedro Pavlovich! Me está ahorrando fuerza un poco. Estamos lejos de la meta. Estamos a un tercio de lo que nos hemos propuesto. Son las 6.20 de la mañana. Si usted se está levantando y quiere ser uno de los que no está en la teletón, vaya, acérquese a la oficina del Banco de Chile, deposite en la cuenta 24.500-03. Don Francisco está lejos de la meta. Las sonrisas comienzan a desaparecer y hay que luchar contra el cansancio y la apatía del público por no defraudar a los niños viciados. El sueño del animador corre peligro. Allí ocurrió que hubo como una explosión de llamados. Y yo digo, bueno, Mario, si es que vengo a Don Francisco, lo vengo a felicitar por todo este cuento. Y Mario se agacha y se pone a llorar. Desde el Casino Las Vegas estamos transmitiendo la primera teletón. Nuestra meta, 33.790.000. Nuestros auditores, telespectadores y lectores han dicho hasta el momento 13.7.475. Gracias por la colaboración. Comienza la segunda jornada de la teletón y Don Francisco se encuentra lejos de la meta. Detrás de esa sonrisa, el animador y su equipo esconden el temor a un amargo final. ¿Ustedes de dónde vienen? De Concepción. ¿Van a colaborar con la campaña de la teletón? Por supuesto. ¿Y usted, señor? Claro. Muy bien. Así es, todo el mundo. Nadie dice que no, todos dicen que sí. ¿Cómo que no vamos a reunir un millón de dólares en el día de hoy para que esta campaña sea una realidad? Con su colaboración lo vamos a conseguir. Gracias. Eso es todo por el momento. Como una forma de remover la conciencia del público, el animador busca el apoyo de uno de sus pares. Pero yo quisiera invitar al escenario a un hombre que todos conocemos y que todos estimamos mucho. Un fuerte aplauso para Julio Martínez. Julio. Y subí al escenario, bueno, y ahí comprobé que la inspiración existe. Chile siempre confía en su destino. ¿Saben ustedes por qué? Porque el gran valor de este país es su gente. El gran valor y la gran riqueza y el gran tesoro de este país es su gente. Y su gente somos todos nosotros. Estamos contribuyendo a que los niños enfermos puedan sonreír. ¿Sabe usted qué es lo que hay en cada niño que sonríe? Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Muchas gracias. Y las palabras que dijo Julio Martínez y las lágrimas que saltaron de los ojos, yo creo que Chile entero lloró. Cuenta 24.500 rayas 03. Banco de Chile. Las sucursales de todo el país abiertas en la primera teletónica. Falta usted. Falta usted. Todos estamos en la teletónica. Allí ocurrió que hubo como una explosión de llamados. ¿Ya? Y esa explosión de llamados, si uno lo analiza en perspectiva, no es ni más ni menos que una voluntad de participar, de colaborar. Hasta este momento hemos reunido 21.067.098 para llegar a la meta del millón de dólares que traducido en pesos es 33.790.000 pesos. Este aplauso de agradecimiento a Chile. El ánimo no puede decaer. Falta mucho por recaudar y se necesita que todos los chilenos se animen a entregar su aporte. Con un equipo del Departamento de Prensa de Televisión Nacional nos encontramos en el interior de las oficinas de la sucursal San Pablo del Banco de Chile. Ustedes pueden apreciar el interés del público por entregar su contribución a la cuenta 24.500-03. Es necesario reiterar que todos los aportes, grandes o modestos, servirán de igual forma para alcanzar el gran objetivo. Esa primera meta que es reunir un millón de dólares para iniciar la construcción del Instituto de Rehabilitación Infantil. Desde el barrio San Pablo nos despedimos. Buenas noches. Estamos en la recta final. En este momento se cumplen 24 horas de nuestra primera teletónica. Solo quedan tres de las 27 horas de Maratón Solidaria. Falta mucho dinero por recaudar y don Francisco sabe que el tiempo se acaba. Sin embargo, el terror a la derrota parece movilizar al país entero. Nunca pensé que iba a haber esta respuesta porque aquí viene lo importante y esto me demoré 26 años en entenderlo, en internalizarlo. En realidad se rehabilitó Chile. En el año 73 habíamos tenido una guerra interna. Los chilenos estábamos separados, zanjados por una brecha tremenda que no se podían ver, ni se hablaban, ni se ponían en la misma fila para nada. Y ese día este programa sin pretenderlo ni pensarlo le dio la oportunidad a todos los chilenos de ponerse en la misma fila. En el momento Horacio Saavedra cargo de la orquesta. 35.135.988 Lo que comenzó como una locura esta noche se hacía realidad. La meta del millón de dólares se había cumplido gracias a todos los chilenos. Me conté que más allá de lo obtenido económicamente usted sabe que esa primera noche no hubo un detenido en Santiago. No hubo un acto delictual histórico, no hubo un acto delictual esa noche en la primera teletón. Creo que la teletón mucho más que la rehabilitación ha logrado hacer un cambio en la mentalidad de todos nosotros para poder aceptar a la gente distinta. Ustedes, los telespectadores, auditores y lectores han demostrado hoy día lo que se puede hacer cuando los medios de difusión se unen. Yo quiero pedirle al señor Pereira de Televisión Nacional que ha sido muy importante su colaboración. Hay algo que don Francisco ni siquiera sueña y que sólo conocerá después de la meta. Y ha sido un apoyo importantísimo. A pesar de haber llegado a la meta nadie quiere quedar fuera de esta gran cruzada. La respuesta del público continúa y al cumplirse las 27 horas de programa don Francisco apenas puede mantenerse en pie de la emoción. No me había percatado de lo importante dice Jerry Lewis el que alguna vez tuvo un niño impedido en brazos no lo puede olvidar y es verdad ustedes lo estuvieron hoy día en brazos lejos a través de una pantalla de televisión de la onda de una radio o de una fotografía en una revista o un diario y 27 horas nos dedicamos hacia el amor del prójimo y este fue el resultado en que hay un nuevo cómputo el último por el momento aunque la cuenta del banco se mantendrá abierta durante toda esta semana 84.361.838 84.361.838 el himno de la amistad muchas gracias buenas noches a todos los que participaron en esta primera teletón para mí especialmente emotivo fue el momento en que Jorge Artus se me acerca y me dice ¿puedo entrar a saludar? y yo me acerco a la jimena y se le abre la meta y le digo muchas felicitaciones mi mamá también y yo sin pensar sin preguntarle a Antonio nada digo entra un momento muy emotivo porque el niño espontáneamente quería dar las gracias él se daba cuenta lo que había ocurrido y yo le digo bueno Mario si es que tengo a don Francisco lo vengo a felicitar por todo este cuento y Mario se agacha y se pone a llorar y me ponía a llorar también y ahí todos los pusimos llorar y ahí se borró la película se apagó la tele esa noche cuando entra Jorge Artus y me abraza en el momento en que se da la cifra final esa noche en ese momento se está produciendo en Chile algo mágico que lo capta además la prensa mundial porque esa fotografía sale en la tapa del New York Times era como inexplicable que algo así pudiera ocurrir en Chile con los problemas que había socialmente entre la gente al día siguiente me di cuenta que esto era un impacto nacional que esto había sido una de las grandes cosas que había hecho el país en el último tiempo se apagan las luces se cumplió la meta ese día estaba rendido rendido duerme por supuesto al día siguiente hay que juntarse con todas las personas para dar las gracias de lo que se ha hecho inmediatamente se pone a pensar en la próxima teletón él pasó por el hotel Cheraton y desde un auto salió un par de personas levantando unas muletas como una señal de triunfo eso te lo dice todo yo sentí que a través de esos dos bastones fue la dignificación así lo sentí yo de los discapacitados me pareció que sentían ellos que tenían un escudo propio nuevo que se llamaba teletón y la loca idea que nació de un solitario don Francisco en 1978 sigue viva hasta el día de hoy recordándonos año a año a los chilenos que los sueños sí pueden ser posibles que los sueños